Volvemos a Lima, la capital del país, porque ahí se encuentra nuestro compañero Joel Quesada, siempre con la opinión política por parte de los congresistas de la República. Hay preocupación, no por el dengue, pero también por la gobernabilidad del país. Adelante, Joel, te escuchamos. Efectivamente, hermano, muy buenas tardes. Estamos en vivo con el congresista Roberto Chanzi, el ministro de Comercio Estudio y Turismo, precisamente. De él al gobierno de Perú Libre. Bueno, quiero conversar. Efectivamente, del gobierno de Pedro Castillo, evidentemente. Bueno, hemos escuchado a la presidente Dina Boluarte este fin de semana, en un mitin, decir que Pedro Castillo es asesino. ¿Ha escuchado usted la agresión de la presidenta? Bueno, que todo el periodo escuche y escuchen las instituciones también serias, las que investigan, que escuchen la fiscalía, que escuchen las entidades de salud propiamente que han hecho las necropsias, que escuche la Comisión Interamericana, los organismos de derechos humanos, que creo que, más allá de una declaración fácil, tienen evidencias absolutamente claves sobre la base de pruebas inobjetables sobre este tipo de declaraciones fáciles. Bueno, está sacando cuerpo Dina Boluarte, porque también ha señalado, en otro mitin, de que ella se queda hasta 2026, le quedan tres años y meses de gobierno, pero también ha dicho que Pedro Castillo le está enviando gente, o sea, está pagando gente con dinero ilegal para boicotar sus víctimas. Creo que lo que corresponde es que uno se allane a cualquier procedimiento de investigación y que los argumentos y declaraciones y afirmaciones que hagamos estén sobre la base de evidencias inobjetables, que estén sobre la base de los hallazgos que las propias entidades diversas van mostrando, porque uno puede decir cualquier cosa, el tema está que hay una investigación en curso, hay una opinión pública informada, hay organismos de derechos humanos absolutamente serios que van refiriendo sobre ello. ¿Usted está diciendo cualquier cosa? Porque es una acusación grave en contra del expresidente Castillo. Felizmente hay, yo creo, una serie de instituciones que están investigando y van dando a conocer a la opinión pública del país, ante la comunidad internacional también, las responsabilidades que tienen que ver sobre todos estos hechos que hoy vivimos. Así que yo creo que lo que corresponde es que esos procedimientos continúen. Más allá de decirles, hay argumentación sólida que tarde que temprano se tendrá que validar. Ahora acabamos de leer un proyecto de ley que ha enviado el Poder Ejecutivo para precisamente, estamos sin vicepresidente. Bueno, Dina Bolotera estaba en la fórmula presidencial, con Pedro Castillo, se ha acabado sin vicepresidente. Ha enviado un proyecto de ley para que gobiernen prácticamente de forma remota. No sé si usted ha tenido ya contactos, conoce este proyecto de ley. ¿Qué piensa, qué opina? Creo que sí, sí, sí. Lo he visto de manera muy somera todavía. Vengo de estar en otras reuniones propiamente como comisiones ordinarias. Claro, lo que se trata es de, entiendo las razones del Ejecutivo, de tener una contingencia respecto a que no se tiene vicepresidencia. Pero yo creo que para eso está el Ministerio de Relaciones Exteriores, que realmente es el ente rector en materia política exterior. Y que así es, yo creo que a continuar trabajando y dando la cara ante el país. ¿Pero el Estado, le parece un poco serio quizás que gobierne la Presidente de forma remota, por Zoom o por alguna aplicación? No, yo creo que aquí las cosas tienen que ser presenciales. Hay una situación contingente que nadie esperó en el país. Pues están las normas, están las leyes y hay que cumplirlas. Gracias. Una pregunta. ¿Cómo evalúa el manejado del dengue, precisamente del gobierno? Bueno, y bueno, también de los alcaldes y gobernadores en el país, ¿no? Los índices continúan creciendo. Sí, ha desbordado realmente la situación del dengue. Basta comunicarse con diferentes amigos, hermanos, familiares del norte del país, no solamente del nororiente, de saber que el dengue realmente ha rebasado. Minimizar es un error. Echarnos la culpa, si es del gobierno local, gobierno regional, las direcias o el minsa, es otro error. Lo que corresponde es asumir con seriedad la responsabilidad, la rectoría que tiene el Ministerio de Salud y el gobierno. Y todas las otras entidades, cooperar. Hay cientos de personas infectadas, hay fallecidos, y no podemos estar minimizando una relación de emergencia así. Muchísimas gracias, Ministro de Comercio, Estudio y Turismo. Precisamente Roberto Sánchez estuvo con nosotros en la Múltipla Plataforma de Sol TV. Adelante, Armando, con el noticiero de la tarde de Sol TV.